Música Una cocina de las cerca de 75 cocinas comunitarias que venimos acompañando en toda la provincia Ya hemos venido un par de veces acá, efectivamente están capacitando en un emprendimiento para que sea una cocina comunitaria que a su vez cocine para celíacos, para personas con celiaquía porque parte de los miembros que vienen a la cocina tienen esa situación de salud Ha sido muy importante para nosotros el acompañamiento de UPA que fue quien nos ayudó a incorporar gente con distintas problemáticas, lo cual a mi sola se me hacía muy difícil sobrellevar ese tema Gracias a ellos logramos llegar a distintas puertas, a distintas casas las cuales hoy por hoy están contenidas prácticamente en lo que es alimentario aparte de eso en la parte económica porque gracias al ministerio tenemos un proyecto productivo Actualmente participan 23 familias de las cuales son 116 integrantes de las 23 familias, hay alrededor de 50 chicos aparte de los niños que vienen a hacer actividades extra de la cocina vienen a hacer pintura, folclore La cocina comunitaria es un muy lindo lugar ya que conoces mucha gente, estás cerca de distintos tipos de personas que te dejan vivencias, te dejan historias, te gratifica mucho saber que estás ayudando y te estás ayudando hasta vos mismo a crecer como persona Vamos a brindar primero capacitaciones que ellos ya están tomando por otra parte en el CAP y después, bueno, a través de la gente que ellos tienen también que cocina y que están trabajando, también están estudiando, digamos, gastronomía bueno, ver la posibilidad de brindar este servicio ¡Gracias! ¡Gracias!